Esta noche no me basta solo con mirarte Buena por tenerte cerca, muy cerca de mi Dime donde estas y en un minuto iría a buscarte Y después en otra parte Voy a hacerte niña muy feliz En la noche oscura, con la luna llena Juntos de la mano caminando por la arena Me voy acercando hasta que ya no sientas pena Todo preparado para comenzar la escena Si me lo permites te dedico a una canción Que te lleve al cielo sin viajar en un avión Yo quiero llenar ese espacio vacío, hacerlo mío Voy a buscarte, a enamorarte En el momento de ser tu lento, seré una noche inolvidable Yo voy a amarte y a demostrarte Eso que siento, yo no te miento Seré una noche inolvidable Yo voy a comenzar la escena Si me lo permites te dedico a una canción Que te lleve al cielo sin viajar en un avión Yo quiero llenar ese espacio vacío, hacerlo mío Voy a buscarte, a enamorarte En el momento de ser tu lento, seré una noche inolvidable Yo voy a amarte y a demostrarte Eso que siento, yo no te miento Seré una noche inolvidable Una sola noche te pido Pa' cantarte un reggaeton a los oídos Y si nos gusta nos fugamos otra vez Una sola noche te pido Si te escapa yo me pierdo contigo Y si nos gusta nos fugamos otra vez Voy a buscarte, a enamorarte En el momento de ser tu lento, seré una noche inolvidable Yo voy a amarte y a demostrarte Eso que siento, yo no te miento Seré una noche inolvidable Seré una noche inolvidable Bueno, por tenerte cerca, muy cerca de mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?